En este día En este día En este día Te felicitamos por tu cumpleaños Que el Señor del Cielo Que el Señor del Cielo Te bendiga siempre Te prospera siempre Y te dé más vida En este día En este día En este día Te felicitamos por tu cumpleaños Que el Señor del Cielo Que el Señor del Cielo Te bendiga siempre Te prospera siempre Y te dé más vida El Señor te dé Muchos años más De prosperidad En lo espiritual Que te apartes de Él Y ya verás Él te llevará A la eternidad Felicidades Felicidades En este día Felicidades Por tu cumpleaños Felicidades En este día Felicidades Amado hermano Amado hermano En este día 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 Te felicitamos Por tu cumpleaños Que el Señor del Cielo Que el Señor del Cielo Te bendiga siempre Te prospera siempre Te prospera siempre Y te dé más vida El Señor te dé Muchos años más De prosperidad En lo espiritual Y te apartes de Él Y ya verás Que te llevará A la eternidad Felicidades Felicidades En este día Felicidades Por tu cumpleaños Felicidades En este día Felicidades Amado hermano Felicidades